Abordar desde la aceptación y el cuidado es un paso muy importante que debe hacer cada familia de la Teletón. Y les quiero hablar de dos mamás de un centro de Temuco, que gracias a los talleres de teatro, no solamente escribieron la obra de sus vidas, sino que también la actuaron. Las experiencias, lo que vivieron, sus emociones y cómo ha sido ser cuidadora. Ella es Macarena, es Astrid, que nos muestran que la Teletón no solamente rehabilita el cuerpo, sino también el espíritu y el alma. Siéntense en su casa, porque aquí comienza la función. Calzada. Aburrida. Triste. Enojada. Agotada. Quiero dormir. Quiero bañarme tranquila. ¡Es la pena! ¡Es la gracia! ¿Por qué no me gusta? ¡Siento sola! Había una vez dos mujeres que un día quisieron ser madres, pero ellas nunca imaginaron la difícil aventura que las esperaba. Por eso, habiendo regresado de este oscuro camino y para poder ser luz para otros que también pudieran llegar a recorrerlo, decidieron contar su historia en una obra de teatro. Matilde Lagos Buillín, parálisis cerebral severa. Bruno López Salgado. Hidrocefalia, prematurez extrema. ¡Cesárea de urgencia! Todo el mundo corre. ¿Qué está pasando? Y Matilde se me va. Y yo no entiendo nada. Bruno nace de 28 semanas y de 920 gramos, con riesgo de muerte. Y así fue como un día conocí un mundo distinto. Nosotros fuimos papás adultos. Tuvimos un embarazo precioso. Y llega una hija que uno no esperaba. Estuve tres años muy perdida. Sin saber qué iba a pasar. Cada día era más difícil. Un día tras otro, más difícil. Un diagnóstico tras otro. ¿Qué es lo que estaba pasando? Yo no entendía nada. Gastrotomía, hidrocefalia, trastorno de iglución. No era mi área. Yo soy profesora. Solo quería estar sola. Me sentía muy sola. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba pasando? Sentir que no tienes quien te ayude. Porque la gente también se va de tu lado. Te van dejando sola. ¿Duele? ¿Hay incertidumbre? Me gustaría cerrar los ojos y despertar y que nada de esto estuviera pasando. Niña, Dios le da las pruebas más duras a sus viejos más fuertes. Tú eres fuerte, yo no podría. Pero por lo menos bonita, algo dime. Pero si tu niño es un angelito. Pero para el que va a ir a la escuela, sé qué más va a aprender. Qué lamentable tu situación. Si necesitas algo, dime nomás. Mi ingreso a Teletón lo recuerdo latente en mi corazón. Fue cuando la Mati tenía un mes y medio. Entré con mucho miedo. De hecho, cuando llegamos me quedé paralizada en la entrada. Pero hoy puedo decir que sin la Teletón no seríamos nada. ¿En la cabeza del papá? A ver. Para nosotros como familia era triste sentirte solo porque no sabías qué hacer. Ingresar a Teletón fue una voz de esperanza. Fue ir aprendiendo poco a poco a madurar nosotros mucho. Y así fue, como todo esto, fue buscando una luz cuando llegaste tú. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hablo con Astrid? Eh, sí. ¿Con ella? Hola, Astrid. Tú hablas con Macarena. Y recibí el primer llamado. Recomendaron la misión de llamar a Astrid por el proyecto de papás de apoyo de la Teletón. Porque me contaron que tú venías entrando a la Teletón. Esa voz fue amor a primer llamado. Me enamoré de la forma con que ella llegó a mi corazón. A contarme todo lo que ella había pasado con Matilde. Con ayuda de la Teletón yo dije una vez, yo jamás le voy a poner techo a mi hija. Ya no pienso en lo que va a ser. Recibo lo que haga con todo el amor del mundo. Si uno va sanando también. El tiempo ayuda harto a encontrar cosas bellas dentro de este proceso que es distinto. Maca me ha ayudado a querer, a querer la discapacidad. A acariciar la discapacidad. A sentir que no estoy sola. Astrid. ¡Toma! Es difícil, Astrid. Pero uno tiene que tomar la determinación y decir, ya. Es lo que tengo. Es mi hijo. Es mi hija. La amo por sobre todas las cosas. Y dejar partir al hijo que uno no tuvo. Se puede. Nuestra situación es adversa y lo sabemos. Pero se puede volver a ser feliz. Yo hoy día te digo que yo volví a ser feliz de nuevo. Volví a disfrutar la vida con una hija distinta. Esta fue y sigue siendo la historia de dos mujeres, de dos madres fuertes y amorosas, que en medio del dolor, un día se encontraron con la belleza de descubrir que el brillo en los ojos de otro ser humano, que nos ve y nos reconoce, es capaz de iluminar hasta el más oscuro de nuestros días. Gracias por ser parte de mi vida y de poder caminar de tu mano y hacer mi camino un poco más fácil. Tú me has enseñado a tener paciencia, a disfrutar lo que tengo y a ser feliz. Tú llegaste en un momento en el cual yo me sentía muy sola. Fuiste una nueva amiga y quiero que sepas que yo siempre voy a estar. Tú me has enseñado mucho de lo fuerte que somos como mujeres. Tú fuiste parte de mi crecimiento y de mi volver a renacer. Astrid, ¿será que somos como el ave fénix? ¿Como el ave fénix? Sí, como el ave que renace de las cenizas. Ah, ¿como nosotras? Sí, como nosotras. ¡Gracias! ¡Gracias! A Paulina Ordóñez, la profesora, fuerte el aplauso que se escucha aquí en el teatro, a estas valientes mamás, amigas, honestas, cariñosas y que nos dicen a todos y aquí quiero estar con ustedes, por favor permítanme abrazarlas y que todo el público las pueda ver más cerca, vengan, porque ellas nos hacen sentir orgullosas, no solamente como mujeres chilenas, como mamás y se los digo también, como mamás con un hijo con discapacidad. Como mi domingo amado, gracias de corazón, porque nos representaron a todos en esta obra y también a todas. Gracias, gracias. Por lo mismo es momento de donar, gracias a Paulina que está muy emocionada, por supuesto, pero quiero decirles que en el teatro se entregan flores y aquí no viene cualquier persona a entregarle las flores, los papás de la Teletón, quieren entregarle las mamás a estas flores. Gracias a todos a ustedes en agradecimiento, como se hace siempre en el teatro, que se entrega flores por esta obra tan maravillosa que nos regalaron y que nos llegó al alma. Gracias. Porque como ustedes bien lo dicen, y aquí se los quiero decir, mirándole a la cámara, vengan todas, por favor. Todos los que somos mamás o papás que tenemos un hijo con discapacidad, nosotros estamos seguros, como Macarena dijo, que nuestros hijos no tienen techo. No sean ustedes, la sociedad, el que se los ponga, se los pedimos de corazón y por eso no hay un acto de amor más lindo que ahora ustedes empiecen a depositar. Gracias, de verdad, muchas gracias por todo el amor que entregaron y de esta manera, con esta obra espectacular, Astrid Macarena, se despiden de la Teletón también con su directora y con estos papás que entregaron las flores. Muchas gracias y a donar, muchas gracias y a donar. Todos a donar, por favor. Sí, todos a donar, estamos muy bajitos, así que a apoyar la causa, desde ya. Por supuesto, todos por favor a donar, a donar, porque es muy importante, esta plata es muy, pero muy importante para todos, para todos, cada uno de nosotros sirve, porque Chile es grande y se puede. Eso, y esto es Colectivo Martín, ahí trae los corazones y le agradecemos con este aplauso y esta obra espectacular que nos...